Bueno, como decíamos antes, antes de que el presidente accidental del Congreso nos cortara la palabra, estaba leyendo el manifiesto que han suscrito 170.000 profesionales sanitarios de nuestro país. Pedían, como he dicho antes, un protocolo nacional, criterios comunes, en base a la ciencia, criterios únicos para las normas de prevención, para el manejo de los pacientes afectados, las estrategias de rastreo, etcétera, etcétera. Y en el punto 6 decían que se debía crear ya una reserva estratégica nacional de material, cosa que nosotros desde luego suscribimos y que ustedes todavía no han hecho. Y para finalizar, uno de los últimos puntos decían que en nombre de 47 millones de españoles, ustedes, se refería a los políticos, tenemos que cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana. Y miren, cuando me ha cortado la palabra he pensado que era muy buen reflejo de por qué España ha sido el peor país del mundo gestionar esta pandemia. Porque no se suele cortar la palabra cuando se está insultando. Señor, señoría. A ver, no discuta con la mesa. Es más, no quiero interrumpirla. Ha tenido usted el tiempo. Tendrá el tiempo que se merece, como se marca en la Junta de Portavoces. Lo supera usted con crece. Tiene ahora estos cinco minutos y no pierda el tiempo necesario para su debate. Por favor, continúe sin debatir con la mesa. Es más, por último, señorías, no voy a reproducir aquí las gruesas e inoportunas palabras que usted ha referido anteriormente a la mesa. Porque son inconcebibles lo que usted ha dicho. Y por ello voy a preferir que continúe serenamente en el debate. Es muy buena muestra de qué ha pasado en España. Porque cuando se están leyendo palabras de profesionales sanitarios, te cortan el micro. Cuando se están diciendo insultos o ataques, te dejan hablar. Eso es lo que ha pasado en España. Por eso hemos llegado a esta situación. Y usted insiste, señoría, en decir, no, si este estado de alarma es diferente al anterior. Si lo que hacemos es derivarles a las comunidades autónomas las herramientas. Es que ese es el problema, señoría, que ustedes no lideran. Lo dice como si fuera algo bueno. Es un problema. Y le vuelvo a decir, y siento de verdad decirlo, pero me temo que un toque de queda no va a ser suficiente porque ustedes han llegado tarde. Y alguien tiene que decir la verdad. Probablemente tengan que venir ustedes aquí a pedir otro toque de queda, otro estado de alarma con medidas más drásticas. Y nosotros somos coherentes. A nosotros no nos podrá decir lo mismo que a otros partidos. Nosotros hemos votado lo mismo y hemos dicho desde el principio que esto no era un tema que ustedes se inmiscuyan en las comunidades autónomas o que no y cambiar de criterio veinte veces. Ustedes tienen que liderar. ¿Un estado de alarma es una herramienta democrática? Sí. Pero, hombre, no rebajen la rendición de cuentas. Que casi que le vamos a tener que dar las gracias al señor Alastra de que ustedes sigan haciendo sesiones de control en plena pandemia. Pues claro que tendrán que hacer sesiones de control. Pero cuando se restringen derechos hay que aumentar la rendición de cuentas. Es algo de primero de democracia. Pero le voy a decir más, señorilla. El problema de que ustedes no lideren la respuesta, el problema de que el presidente del Gobierno no presente el estado de alarma no es solo un problema democrático. Es que es un problema de eficacia de las medidas. Cuando ustedes no lideran, la gente tiene incertidumbre. La gente tiene que estar mirando qué pasa en cada comunidad autónoma. Nadie se atreve a asumir el mando. La gente cumplirá menos las medidas. No solo es una vergüenza democrática. Es que es malo para la eficacia del plan que ustedes se laven las manos y que el presidente no comparezca. Necesitamos un presidente como Macron o Merkel que diga, asumo en primera persona estas medidas. Son necesarias. Todos a una. Y claro que tendríamos unidad. Por nuestra parte no quedaría. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Es que les hemos tenido que obligar a que vengan tres veces en seis meses. El presidente no quería venir ninguna. No es normal. Pero no es solo un problema de rendición de cuentas. Es un problema de eficacia. Porque ustedes, señor ministro, están muy centrados en gestionar la comunicación, no gestionar la pandemia. Están muy centrados en que no se desgaste la imagen del señor Pedro Sánchez. Pero no en que no se desgasten los sanitarios en los hospitales o las familias en sus casas. Yo entiendo que gestionar esto es muy difícil. Habría sido muy difícil para cualquier gobierno de cualquier color político. Se lo digo sin ningún tipo de problema. Se lo digo sin ningún tipo de problema. Pero ustedes tienen que gestionar y no dejarles la gestión de la pandemia a un experto en comunicación. Que eso es lo que están haciendo. Porque la única razón para la que ustedes derriben la responsabilidad de las comunidades autónomas es para que no se desgaste el gobierno. Y no es serio. Y nos trae problemas. Y vamos a llegar tarde otra vez. Y ustedes tendrán que venir aquí a pedir medidas más contundentes. Ojalá me equivoque. De verdad. Ojalá. Y respecto a los presupuestos, yo entiendo que el señor Echenique esté enfadado. Porque, claro, de prometer derogar la reforma laboral, subir el 15% del IVA de sociedades, el IVA la concertada de la especial, a lo que han hecho, pues me imagino que están cabreados. Pero solo le digo una cosa, señorilla. Estamos a tiempo de rectificar. Estamos a tiempo de salvar muchas vidas y salvar muchos empleos. Rectifiquen, por favor, y asuman su responsabilidad. Estamos a tiempo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, AJPNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo. ¿No? Pues...